La presidenta del Club Rotario de Tuluá denunció la falsa información que circula a través de las redes sociales ofreciendo supuestamente regalar sillas de ruedas, implementos ortopédicos por parte de esta organización. Esta es la falsa noticia que circula por redes sociales en la que supuestamente se regalan sillas de ruedas para niños con parálisis cerebral infantil o espina bífida. La presidenta del Club Rotario de Tuluá aclara a la ciudadanía que esta información es falsa. Bueno, por redes sociales en los últimos días se ha recibido una información de una donación de silla de ruedas para niños con parálisis. Queremos informar como Club Rotario de que esta información es totalmente falsa. Ya se ha hecho una denuncia por parte de los clubes de México donde refieren que es esta donación. Incluso en el mensaje aparece un teléfono que no es de Colombia y pues nosotros aquí en la ciudad de Tuluá a través de nuestro Club Rotario pues tenemos el Banco de Implementos Ortopédicos. Pues se han acercado allí a preguntar si esto es verdad porque dicen que es una donación de esta silla de ruedas para los niños. Y pues obviamente luego de hacer contacto con ese teléfono les piden dinero para la entrega, para el transporte. Entonces queremos decirle a las personas uno de que esta información es falsa. Los clubes rotarios no tenemos nada que ver en esa información y pues que no se dejen engañar por este tipo de informaciones. Igual si tienen la duda acérquense que nosotros allí les damos como la respuesta acertada que es y para que no caigan en este engaño que están haciendo personas inescrupulosas. Este tipo de informaciones no se deben compartir en redes sin verificar pues genera falsas expectativas entre la ciudadanía y se exponen a ser robados. Incluso nos llegó una información a los presidentes de Rotarios de que los clubes de México han hecho esta denuncia porque el teléfono que aparece al parecer es de México. Entonces ellos han hecho la denuncia pública también de que es totalmente falso esta información de la donación. Tiempo atrás ya han venido con una información en Ecuador, también personas nos han indicado de que reciben correos electrónicos donde dicen que han ganado una cantidad de euros pero que se tienen que contactar con sus clubes de Rotarios. Esto también es falso, entonces que se acerquen y pregunten que es la forma más fácil para que no caigan en este engaño. Quienes desean adquirir una silla de ruedas u otro implemento bajo costo puede acercarse a la sede del Club Rotario Tuluá o al Banco de Implementos Ortopédicos. Bueno, si tienen alguna inquietud o si requieren alguna silla de ruedas pueden acercarse al barrio Sajonia, allí que tenemos la sede del Club Rotario Tuluá y también tenemos la sede del Club Rotaractuluá que es el encargado del Banco de Implementos Ortopédicos que ofrece a muy bajos costos los implementos a las personas que lo requieren. Entonces allí también les podemos resolver las dudas si tienen pues alguna inquietud sobre esto. Cualquier información adicional pueden acercarse a la sede en la calle 30A 2234 de Tuluá.